¡Soy un chupi de San Pedro con una trucha de higuelo! ¡Regálalo! ¡Soy un chupi de San Pedro! ¡Soy un chupi de San Pedro! ¡El chiuje corto! ¡Yo no quiero regirme! ¡Cuál es su zapato! ¡Le hago una rellita, aladio! ¡Sí, sí, se han su zapato! ¡Yo no quiero regirme para ver el sistema! ¡Punto a serio! ¡Dejale! de una vez para que eso no te va a doler de toma de todo de una vez y 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